Hola chicos, hoy vamos a hacer unos noodles o tallarines al ajo con camarón. Los ingredientes que vamos a necesitar es noodles o los tallarines chinos, los que ustedes encuentren o los que a ustedes les gusten, a mi me gusta usar esta, son de los amarillitos, no son de los blancos, un paquetito de estos, vamos a usar una libra de camarón limpio, sin la avenita, sin la cáscara y secos de preferencia con una toallita que no estén mojados. Vamos a necesitar media cucharada de ginger picado de jengibre, una cucharada de ajo picado, una taza de zanahoria rallada, un trocito de cebolla en rebanadas en julianas, una taza de repollo morado en juliana y una taza de repollo verde en juliana también. Para sazonar esto vamos a usar de esta salsa, hoisin sauce, al rato les doy las cantidades, salsa de soya, aceite de ajonjolí, este chile que no se como se pronuncia, pero es una salsita como coreana dice aquí, este es picocita, sabe muy rica, semillas de ajonjolí y un poquito de aceite de oliva, todos estos ingredientes los pueden conseguir muy bien en el HIV o cualquiera tienda de supermercado que ustedes tengan donde vivan. Lo único que me falta ahorita por hacer es poner a cocer los noodles, dice que en tres minutos están, los vamos a hervir, déjenme cozo eso y ahorita continuamos. Ok, mientras se cocen los noodles voy a empezar a freír, a saltear todo lo demás, perdón. Se me olvidó para sazonar los camarones voy a usar este sazonador, garlic, sriracha, lo consigo en sams. Voy a poner un poquito de aceite de olivo, un poquito nada más para que no se pegue. El fuego tiene que estar bien alto para que se sellen rápido las cosas y no se hiervan. Primero vamos a poner el camarón, acuérdense que los vegetales y todo eso van de uno por uno, la mayoría de las veces. Procure no usar, no echar el camarón congelado al sartén. Procure no usar, no echar el camarón congelado al sartén. Procure no echar el camarón congelado al sartén. porque esto le va a bajar la temperatura y no le va a dejar que se dore rápido porque se tiene que descongelar y evaporar el agua y todo eso también por eso les decía que si los pueden echar a secos mucho mejor vamos a dar unos 2-3 minutitos por lado y los sacamos, no quiero que estén muy cocidos ahorita porque se termina de cocer más adelante si no tienen de ese sazonador que le puse el de ajo con sriracha pueden ponerle sal pimienta o lemon pepper, el que a ustedes les guste a mi me gusta este porque como tiene la sriracha y los noodles van a llevar ajo se combinaba bien y huele riquísimo este sazonador con vegetales también saben muy ricos con pescado con pollo también he usado bueno, así quiero que estén están casi cocidos pero no al 100% los voy a sacar le voy a echar otro poquitito de de aceite chiquito y voy a echar la cebolla y voy a echar la cebolla tampoco no dejen mucho los vegetales para que queden un poquito crucientes ahora el repollo los dos repollos me gusta por los colores que va a tener pero si alguno de esos ingredientes no les gusta ya saben los pueden conviar porque quiere su preferencia salabacillitas champiñones aquí le agregamos el ajo y el jengibre el repollo morado también se lo dejan coser mucho se le quita el color brillante así que también es nada más unos segunditos le vamos a echar unas gotitas de soya para que no se pegue el ajo y el jengibre y le ponemos la zanahoria huele bien rico lo que es el ajo y el jengibre si puede que se pegue un poquito pero al ratito con la con lo demás que le vamos a poner se despega no se preocupe voy a sacar los noodles ya regreso ok ahora le vamos a incorporar los camarones para que tenga unos segunditos más de cocción aquí le vamos a poner unas gotitas de aceite de jonjolí poquito porque es muy fuerte y luego le gana el sabor a todo lo demás nada más para que le de un saborcito le vamos a poner unas dos cucharadas de la salsa hoisin un poquito más de soya es falta de soya pero acuérdense que la pasta no tiene sal ni nada con esto tiene que agarrar el sabor también para la pasta y le vamos a poner un poco de la pastita esta coreana si no la consiguen no hay problema nada más ponganle algo de picocito si es que quieren que pique nada más como menos de una cucharadita y ahora si le agregamos los noodles con cuidado porque apenas les iba a decir me hace que le falta algo verde pero ahorita a ver que le pongo por los colorcitos lo revuelven y le van probando a ver si le falta más más salsa de soya o más picoro yo creo a simple vista que le falta más salsa de soya voy a probar no le falta nada la voy a servir y ahorita se las enseño y así queda le puse ajonjolí lo verdad que les decía le puse cilantro y le puse un poquito de sriracha también se le pone limón para lo acidito y se come y se come miren 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 riquísima para les guste provechito miren